Bienvenidos un día más a Shonen Young, el día de hoy vamos a estar revisando el tomo número 2 de Doro Hedoro. Así es, para sorpresa de muchos, incluyéndome, ya tenemos aquí el tomo número 2 de esta increíble historia. La verdad me sorprende que haya salido tan rápido, ya que apenas hace un par de semanas tuvimos el tomo número 1. Pero bueno, no hay ninguna queja la verdad, prefiero que vaya así de rápido para acabar más rápido esta historia. La verdad que me está gustando mucho. Y bueno, vamos a comenzar revisando la portada. Miren, en este caso volvemos a tener la textura especial. La verdad no sé por qué, yo creí que iba a ser solamente del tomo número 1. Pero me alegra saber que no, que parece ser que va a estar en todos los tomos esta textura especial. En este caso ya no es una textura de caimán, esto es más bien, parecen corazones deformes. Aquí abajo parecen más corazones. Y se van deformando conforme van pasando. La verdad es que se ve increíble, no sé, se siente muy bien. Está muy bien lograda esta portada y vean, no sé si estoy loco o no. Esta contraluz que tiene este patrón hace que la imagen de, en este caso, Unikaido, que es la persona que tenemos en la portada, parezca como sobrepuesta, como si estuviera en 3D, por así decirlo. No sé si era su intención, pero la verdad se ve muy bien lograda esta portada. Me gusta muchísimo. Me gusta como aquí el patrón es súper pegadito y se va haciendo más grande hasta aquí. La verdad es que me encanta esta edición de las mejores que he visto últimamente. Pero bueno, tenemos aquí en la portada, como les comentaba Anikaido, con su traje de cocinera. Tenemos aquí el título, Dorohedoro, con una fuente que me gustó mucho la que usaron. Y por aquí abajo del título tenemos el nombre de la autora. Ya me comentaron por ahí en los comentarios que Kyuhaiashita es de hecho una mujer. Bueno, aquí tenemos el número 2 por el tomo y abajo el sello de Panini Manga. Aquí vemos un poquito de los tenis de Inikaido. La verdad es que la autora se esmera mucho dibujando tenis. Vayan revisando los dibujos de ahora en adelante y verán que los tenis son bastante importantes en esta historia. Son bastante detallados, son bastante cuidados. Aquí en el lomo tenemos esta imagen movida, como desenfocada, que va a ser a continuación de lo que tenemos aquí atrás. Tenemos en este caso a Kaiman, al señor Kaiman, corriendo con sus zagas de fuera. Y tenemos aquí lo que parece ser unos cerdos amarrados, que son los cerdos que más adelante vemos que Inikaido usa para hacer sus famosas giosas. Como pueden notar, esta es una serie que no lleva sinopsis en la parte de atrás. Así que la contraportada termina siendo algo bastante, bastante limpio. Me gusta mucho cómo se ve. Pueden ver aquí la continuación de la contraportada. Tenemos aquí la patineta de Inikaido. Y pues nada, la verdad se ve muy, muy bien. Dejando un poco de lado la sobrecubierta, en este caso tenemos aquí la cubierta interior. Vean nada más, se mantiene este estilo puntillista que había tenido la portada anterior. Tenemos en este caso Kaiman devorando a alguien. Apenas así se puede ver, pero la verdad es que es un amarillo muy bonito. Por la parte de atrás tenemos una ilustración más fácil de ver, que en este caso es Kaiman, pidiéndole a una persona que le guarde su cuchillo en sus intestinos. En cuanto a la edición, en este caso seguimos teniendo hojas a color. Seguimos teniendo muchísimas hojas a color. Son siete en total, ya nada más que no vienen a lo largo del capítulo, sino vienen todas al principio. Y hay algo que me gustaría notar, que me gustaría mostrarles. Es que vean, Kaiman es de un color más café, más amarillento. Vean, aquí se puede ver mejor. Es de un color como el color de arena, por así decirlo. En lugar del color verde que eligieron para el anime. La verdad es que soy un poquito más fan de este Kaiman. Porque tiene como un aspecto no tanto de cocodrilo, no tanto de Kaiman, sino más bien como de lagartija, y pues me gusta más que el color verde. Supongo que el color verde del anime lo eligieron para que contrastara mejor con todo el resto de paleta de colores del anime. Pero bueno, me gusta mucho este colorcito amarillento. Tenemos también un vistazo a la familia de N.A. Color. Donde podemos ver que aquí en el anime sí respetaron básicamente los mismos colores que vienen aquí en el manga. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre la historia. La verdad es que no me gustaría que fuese tan profundo. Porque siento que la mayoría sí está adaptado en el anime. Pero quiero hablar precisamente de las diferencias que ya empecé a encontrar entre la serie y el manga. Y de por qué creo yo que el manga está haciendo mucho mejor las cosas. Y de por qué siento que realmente sí termina siendo superior. Pero bueno, de lo primero que nos encontramos en el tomo es la pelea entre Noi y Shin en contra de Kaiman y Nikaido en este evento de zombies que tienen en Hall. La verdad, nada que decir. Las peleas son muy buenas, son bastante gráficas. Y me gusta mucho el tipo de acción que manejan. Vean estos dibujos, la verdad es que están muy bien. Pero pues lo importante de esta pelea viene al final. Ya que después de que Kaiman y que Nikaido son destruidos, son derrotados. Se revela que Nikaido es una hechicera. Ya que utiliza su magia para invocar una puerta y poder escapar con Kaiman. Aquí, aunque en el anime sí está adaptado. En el manga son un poquito más específicos de cómo a Nikaido le preocupa mucho que Kaiman se entere que es una hechicera. También tenemos aquí una pequeña viñeta que nos explica que Nikaido y Kaiman están entrenando físicamente para poder tener mejores resultados en batalla. Del lado de la familia de N, tenemos esta pequeña historia de cómo van a buscar a este hechicero que se llama Turki, ya que es capaz de crear muñecos a partir de recuerdos. Y pues Shin, después de haber peleado contra Kaiman, pudo ver a la persona que estaba dentro de su boca. Y a partir de ese recuerdo, creó este muñeco para poder encontrar a esta persona y entender por qué Kaiman la tiene dentro de su ser. Y bueno, finalmente tenemos esta pequeña historia. Tenemos esta portada con Nikaido y con Kaiman en el insecto sangriento, combatiendo algunas plagas. Pero lo importante es que toda esta saga que viene a continuación de la pelea de Vox es una saga que no ocurrió en el anime y que para mí es muy importante para desarrollar la relación entre Nikaido y Kaiman. Tenemos que Nikaido fue a pelear en un lugar de peleas clandestinas debido a que necesita dinero para pagar alguna de sus deudas. Y Kaiman se termina enterando de esto ya que la va buscando y no la encuentra. Una de las cosas más importantes que ocurren en esta pequeña historia es que Kaiman aline a buscar a Nikaido al sótano de su restaurante llega a este lugar donde se encuentra una máscara de hechicero que probablemente pertenezca a Nikaido, que más adelante vamos a ver que sí. Y pues nada, siento que es bastante importante como para que la hayan omitido en el anime. Aquí podemos ver que es de hecho más importante de lo que parece Nikaido y que a pesar de que Kaiman tiene las pruebas enfrente, por lo general termina de no enterarse. Y pues le aumenta más tensión, más misterio a este secreto que está entre estos dos personajes. Obviamente Kaiman al enterarse de que Nikaido fue para allá decide que también él va a ir a anotarse a estas peleas para poder ayudarla ya que ella no ha regresado. Y es por esto yo que les comentaba que me parecía bastante importante esta historia para su relación, ya que vemos como Kaiman está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de asegurar la seguridad de Nikaido. Entre medio tenemos esta pelea de boxeo que la verdad es bastante entretenida entre Kaiman y el enemigo principal de esta organización de peleas clandestinas. La verdad es que está muy bien lograda esta pelea. Me gusta muchísimo, la acción es bastante importante. Los golpes son bastante importantes. Y aquí también vemos un poco de los sentimientos de Nikaido ya que al enterarse de que Kaiman está peleando para protegerla, para rescatarla ella encuentra fuerzas para poder liberarse de donde la tenían atrapada. Vean, con este panel impresionante de Nikaido la verdad es que está muy muy bien. Y pues como les decía, ver que estos dos son capaces de encontrar fuerzas dentro de ellos mismos con tal de protegerse mutuamente es parte importante de su relación ya que nos va a dar una idea más amplia de lo que sienten por ellos. Que si bien por el momento no parece amor realmente, sí parece mucho respeto, mucha solidaridad entre ellos y se ve que si se quieren, mínimo al nivel de poder protegerse de cualquier tipo de peligro. Y pues eso es todo por este tomo. Tenemos también esta historia extra de una pequeña historia de Shin y de Noi en una de sus misiones. Y pues nada, esto sería todo por el tomo número 2 de Dorohedoro. La verdad es que me está gustando más que la serie. Yo la verdad tenía mis expectativas un poquito bajas pero me estoy llevando una sorpresa para bien realmente. La verdad es que al ver el arte y la trama de la historia no te imaginas que te vas a encontrar con este tipo de situaciones tan significativas para los personajes y la verdad es que es un gustazo leer algo así. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.